Música Tres días caminando a cielo abierto A 120 grados se despiertó Latinos en aparadores Un hobby para francotiradores La luz pinta la sombra california Sangre de hispano buscando el sueño americano El agua es un oro en este viaje Y la esperanza mi único equipaje Mis piernas tiemblan de cansancio Y el alma por la gente que he dejado Ah, sé que este es un camino sin regreso Ah, ah, si es que me alcanza vida Lo atravieso Ahí va el saludo para todos los paisanos De parte de sus amigos La Quintalera Seis años viviendo de este lado Aquí me llaman indocumentado Trabajo 18 horas al día Luchando por traer a mi familia Aaaaah Aunpido cada noche de rodillas Aaaaaah Aaaaah Que el sueño no termine En pesadillas Diez años se han cumplido, los míos finalmente están conmigo Al llanto le crecieron flores, mis hijos son llamados soñadores Ah, mirando bien no estamos tan lejanos Ah, detrás de la frontera también somos humanos